Hola, hola. Usuarios de Telmex han reportado en días recientes un fallo en MiTelmex. MiTelmex es una plataforma a la que se accede vía web o vía app móvil en la que pueden descargar su recibo, consultar su saldo, pagar su recibo, entre otras cosas. Miren, les muestro el fallo que están reportando. Esta es una captura de pantalla del saldo y aquí donde se ve monto a pagar, aquí es donde normalmente aparece cuánto tienes que pagar mes con mes. Entonces, si digamos tu paquete es de 389, aquí sale el signo de pesos y sale 389. Cuando tiene un signo menos, lo que significa es que es saldo a favor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si dijera el signo de pesos menos 389, el siguiente recibo, como tienes un saldo a favor, va a ocupar el saldo a favor y se lo va a restar al recibo siguiente. Entonces, si tienes un saldo a favor de 389 y después tienes que pagar 389, es 389 a favor, le restan de los 389 que tienes que pagar y da un saldo de cero. Así funciona un saldo a favor. En este caso, el fallo está dándole saldo a favor a las personas, pero saldos millonarios. Por ejemplo, aquí esta persona tiene un saldo a favor de 4 millones 405 mil 162 pesos. Eso quiere decir que si su siguiente recibo viene de 389, a los 4 millones le restamos 389 y es lo que le quedaría de saldo a favor. Prácticamente ya tendría, bueno, no prácticamente, ya tendría internet ilimitado por vida los próximos mil años. Este es un usuario que reportó. Aquí hay otro usuario que reportó. En este caso tiene un saldo a favor de 34 millones 543 mil 716 pesos. Estos saldos a favor básicamente están volviendo millonarios a las personas que lo tienen. Ya que en teoría si ahorita vas y cancelas tu servicio, el saldo a favor te lo tendría que devolver la empresa. Entonces puedes pedirle este saldo a favor. Bueno, obviamente no podrías, ya que la empresa se recomendaría que es un fallo técnico. Pero pues es chistoso porque la empresa está volviendo virtualmente millonarios a las personas. Esta es otra persona. Cambio a la que sigue. Esta persona tiene un saldo a favor de 3 millones 476 mil 750 pesos. Esta otra persona tiene un saldo a favor de 3 millones 523 mil. Un saldo a favor de 30 millones 716 mil 388.62 pesos. Y finalmente un saldo a favor de 36 millones 403 mil 686.21 pesos. Y así están las cosas con el sistema de Mitelmex en estos momentos. Bueno, estos reportes los tengo de hace uno o dos días. Entonces está fresco todavía esto. Para que si a alguien le aparece así su saldo, no se espanten. Solo es un fallo técnico. Lamentablemente no tienen ese dinero a favor. Simplemente es un fallo. Y con los días se va a ir corrigiendo solo. Gracias. 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 Gracias.